No tienen ni cuernitos, no, porque no tienen cuernitos, Isabelita. ¿A dónde? Son dos, son dos. ¿Dónde está el otro? ¡De vera! Levanté la cabeza y está Camouflage. El tren no lo había visto. Mami, estaba durmiendo. Qué bonitos. ¿Tiene un bebé? No. ¿Por qué no lo estás viviendo? Se me perdió uno. ¿Quieren pasar a mirar ahí? No. ¿No? Sí. A lo mejor andamos. Hola niños, miren. 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 Escojitos. Son tres venaditos. Sí. Digan hola chicos. Hola. Chicos. ¿Qué? 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 Bueno. ¿Qué? Oh no. Levantadoresdependienteses. Gracias.